Reúnen 90 presidentes de parlamentos del mundo y más de 120 delegaciones de 120 parlamentos del mundo. En esa reunión, uno de los temas cruciales va a ser el tema de Venezuela. Tanto analizar, denunciar lo que es la situación de derechos humanos y de crisis humanitaria de alimentos y medicinas que vive el país, como también todo lo que ha sido el proceso de las elecciones del 15 de octubre con las distintas denuncias de ventajismo y de intento de robarle a los venezolanos lo que significa su voto, pero la fuerza determinada del pueblo venezolano en superar esos obstáculos y construir con el voto el triunfo que esperamos para este domingo de manera contundente. Es importante que se sepa también que se va a tratar el tema de derechos humanos, se va a tratar allí una moción en relación a la validez, a la legitimidad, a la potencia democrática de la Asamblea Nacional y para nosotros representa en este momento como Parlamento Venezolano un apoyo como nunca antes había habido a la Asamblea Nacional. Estamos hablando que en esa reunión donde van a estar todos los parlamentos del mundo va a haber una posición clara de apoyo al pueblo venezolano, a la democracia en Venezuela y a su parlamento para que nosotros podamos tener ese respaldo internacional que es esencial en este momento donde la presión del pueblo a través del voto sumado a la presión internacional por la democracia en el país juntas van a producir en Venezuela un desenlace democrático muy pronto para nuestro país.